En su segundo... Planificaron un itinerario ligado al turismo histórico y patrimonial de la otrora Villa Fernandina de Jagua. Próximo a la bahía conocieron más acerca de esta escultura que según el arqueólogo Marcos Rodríguez Matamoros está inspirada en la leyenda cienfueguera Aicaía, mujer discriminada por su hermosura según reseña el mito local. La obra de Mateo Torriente Becker también rinde homenaje a los marinos de esta ciudad, víctimas de la barbarie nazi al ser torpediado el buque tanque de bandera cubana el Mambí, un 13 de mayo de 1943. Como parte de la jornada siguieron una ruta que les llevó hasta un inmueble de gran valor arquitectónico que data de 1889. Entonces era Eduardo Benet Castellón su dueño y padre de uno de los mambices consagrados a la lucha por la independencia, a la que dedicó buena parte de sus escritos. Así lo relató la actual propietaria de la edificación, Ana María Salas, artista vinculada al proyecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas. Al interior toda una mezcla cultural de civilizaciones antiguas e identidades representativas de varias naciones en el orbe, pinturas de Fayad Hamis, máscaras utilizadas para fiestas de Corpus Christi, tallados aborígenes, dotaciones dedicadas a los dioses que tiraban al mar, cofres de novias egipcias, mariposas y collares oriundos de la Amazonía, así como el quipus, una pieza rara hecha en barro por los incas, son algunos de los tantos tesoros que pueden apreciarse en este lugar. Yo pienso que la vida, si no se comparten las cosas, no vale la pena vivirla. Tú puedes tener montones y que te vas a sentar a mirar así tus montones, por Dios, aburrísimo, la vida es para compartir. Yo lo aprendí aquí, lo aprendí con la revolución y nunca se me va a olvidar. Cuando a ti te toca como a mí me tocó vivir afuera, tú ves que la gente no sabe compartir, aquí se sabe compartir. La creadora del personaje Toki explicó los beneficios de preservar este entorno y les contó acerca de la leyenda local sobre la flor Marilope que distingue en ese patrimonio inmaterial de Cienfuegos. Una vez aquí en la casa de Ana María, en la casa de Toki, como todos lo conocemos, ha sido muy impresionante ver cuánta historia del mundo tiene ella en su interior que muchos cienfueros no conocen y que sería muy bueno que todos lo pudiéramos conocer, ¿no? Tener este privilegio de estar aquí, de compartir en este espacio. Está todo bonito de todos los países, incluso la hamaca. Y también muchas historias muy viejas de este jardín. Me gustó los collares y también recuerdo sobre las máscaras que hicieron en otros países. Muy bonitas estaban, por cierto. ¿Y la casa por dentro? ¿Cómo viste ese museo? Muy lindo y muy ordenado. Leyendas y tradiciones de Jagua denominaron a esta excursión que cierra un programa de actividades como parte de las iniciativas del proyecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas en su segunda edición. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.